No quieren llegar, o mueven más para atrás Alguien me aventó Precision Alguien me aventó Precision Están aquí, están aquí, están aquí Los del Precision ¿Son en morada o dónde están? En la marca morada son los dos, pero Kevin ¿En dónde estaba ese güey? Sí Tire uno, tres Precision Bueno, no olviden los Precision no los son los gastos Se está subiendo en el Jogger, güey No, güey Son dos, güey, son dos, otra vez No mames Ay, sí Tengo montaña, tengo montaña Hacemos lo mismo, pero otra vez Pero hay que matar a esos güeyes Los que están atrás Tengo balas, voy a ponerlos en mi, güey No tengo nada Agarra un carro Ahí va, sí está subiendo el pinche Juggernaut Están subiendo güey, están subiendo, están subiendo, están subiendo Oigan ¿Están en la casita? Todavía están más abajito Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen Me tiraron en la casa Policia izquierda Policia izquierda Viene más gente por acá creo, güey Sí, 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 sí Los vieron, los vieron los Juggernaut Güey, los Jugger, güey Nos vieron güey No, llave libre No, llave libre No, llave libre No, güey No, no, no No, no Cómo no, avienten Ay, qué dolor, quince esos frutos ¿Están conmigo, señor? Se los marco, se los marco Se los va a seguir marcando Se los va a seguir marcando Sí, pe, se que está marcando Se que está... Se acercando al otro lado Le estoy dando, le estoy dando Le estoy dando Oh my God Lo mataron, güey Lo mataron, arriba, arriba Cali, 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 cali Cali, 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 cali Cali, cali, cali Está bien, pero ya matamos a los dos Se cagaron, güey, dijeron Oh my God, güey Ay, ¿qué van a revivirme, güey? Oigan, acuérdense que venían alguien por atrás, ¿no? Sí, 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 ahí están Sí, 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 ahí están No, estoy hecho mierda, güey No, estamos bien rodeados Sí, sí Se cagaron esos vatos Suck my ass, bitch Sí, güey Sabía que... Ojalá los maten, güey Putos copos Qué maricón Sotes, cabrón Neta, güey Dos kills el imbécil, güey Que me mató, güey Ahí está el arma Ay, no es cierto Qué hueva Sabía, güey, porque... O sea, cuando...